El ensayo más romántico de Amaya y Alfred en OT 2017. Ambos volverán a cantar a dúo en una gala en la que se decidirá el nombre del quinto finalista de Operación Triunfo. Este y lunes volveremos a vivir un momento mágico en OT 2017. Amaya y Alfred unirán sus voces por primera vez desde aquel City of Stars que enamoró a la Oadiencia en la gala 3, para interpretar el tema de Michael Jackson y cante Stop Loving You. Sin la presión de las nominaciones, puesto que ambos se han convertido en miembros del primer grupo de fianlistas de OT 2017, Alfred y Amaya se subirán al escenario para volver a seducirnos con su complicidad y su química en la que promete ser una de las actuaciones más recordadas de la presente edición de Operación Triunfo. Avance de ello ha sido uno de los ensayos que la pareja ha protagonizado dentro de la academia. Ambos se encuentran cantando cuando de repente se apagan las luces y, tras entonar las últimas notas, cierran su interpretación con un romántico beso. Rápidamente, el vídeo de Izo Virali son muchos los que esperan que ese beso forme parte de su actuación sobre el escenario de OT 2017. Ojalá. Seguro que también te interesa. OT 2017, el hachazo de Kiko Hernández a Alfred. OT 2017, las fotos del pasado de los concursantes. Así será la final de OT 2017. OT 2017, la adaptación de OT 2017. Gracias.